¡Hey! ¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenido! ¡Di bienvenido! ¡Bienvenido! ¡No! ¡Con macana! ¡Bienvenido! ¡Ah, sabe! ¡Bienvenido! ¡Ahí está! ¡Bienvenido! ¡Estamos en un nuevo vídeo, chicos! ¡En un nuevo vídeo! ¡Que vaya vídeo! El que se viene hoy... Bueno, vaya vídeo, vaya paquete El que me ha llegado hoy de correo ¡Vaya lo que me ha llegado! Que por supuesto lo voy a enseñar en este vídeo Que ya lo habrán visto en el título, la miniatura es flipante La verdad que es flipante Pero bueno, chicos, ya saben que antes de comenzar El vídeo me gusta siempre Pues decir que si hay gente nueva que está viendo Este vídeo y no está suscrito al canal Que se suscriban porque hay contenido diario De Fortnite, directos diarios, suscríbanse Les dejo mis Instagram por pantalla para que me sigan Y abajo en la descripción les dejo mi canal secundario Que se tienen que suscribir ya de allá porque se vienen vídeos increíbles Y hace nada, no sé si lo saben Pero estuve, estuvimos ¿No? Más bien, ¿Dónde estuvimos? En el campo de la España ¿Qué dice? Es normal, el canal secundario Ah, estuvimos en donde Que no estaba prestando, atención ¿Dónde estuvimos? En el canal secundario ¿Qué fue lo que erábamos? ¿Lo último? Sí, ¿Qué fue lo último que subimos? Claro, lo de la... Lo de... El frente que le has puesto ese, ¿no? ¡Qué triste! El sitio abandonado es un normal Ah, vale, me sabía que era la misma Yo de verdad Pues nada, chicos El último vídeo que se ha subido al canal secundario Fue explorando un hotel abandonado En el que nos encontramos animales muertos Vale, fue flipante Así que si no lo han visto, vayan a verlo Tienen el vídeo y el canal abajo en la descripción Para que lo vayan a ver Y si ese vídeo es muy apoyado Pues se subirá a la segunda parte De ese hotel abandonado Porque todavía queda otra parte Así que nada Dicho esto, chicos Ya me estarán diciendo Enseña ya el arma Enseña ya lo que te llegó Enseña ya las cartas Porque ya saben lo que me llegó Madre mía Parezco Jesucristo Mira, está blanco Tú lo viste Espera, Jesucristo Superstar Jesucristo Superstar Miren lo que me ha llegado, chicos Miren lo que tengo aquí Se los voy a enseñar Miren lo que tenemos por aquí O sea, impresionante Se los voy a enseñar Ahora les voy a hacer otro plano Miren Impresionante Scar Me ha llegado O sea Y es grandísimo O sea, miren esto Miren esto, vale Es súper grande Te lo voy a enseñar ahora En otro plano Para que lo vean Es súper grande Y está guapísima Tiene muchísimos detalles Pues aquí tenemos La maravillosa Scar Chicos Me vino en esta caja Me viene de Grecia O sea, me viene súper Viene súper lejos Y nada Aquí la tienen Fíjense que tiene Todos los detalles Que tiene una cara O sea, no le falta Ni un solo detalle Está pintada a mano Está hecho en una máquina 3D Vale, no pesa casi nada Pesa muy, muy poquito Esta parte Como ven que se despega un poco Es porque tiene velcro O sea, no está pegada con Silicona Ni mucho menos Sino que tiene velcro Y se puede quitar Esta parte delantera También se puede quitar O sea, que realmente Se puede casi desmontar Digamos Y está súper guay O sea, no le falta detalle A esta Scar Y decir que es grandísima Esta Scar tiene tamaño real O sea, está súper súper guapa Y decir que estas Scar Valen carísimas Está hecha por una máquina 3D Ha tardado más de un mes En hacerse Porque han tenido que hacer Pieza por pieza Esto primero Luego esto 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 O sea, pieza por pieza Básicamente Está pintada mal Como se puede Como se puede observar A ver si lo aprecian O sea Se notan muchísimo Los detalles En cámara no se aprecia muy bien Pero bueno Se notan muchísimo Los detalles que tiene La Scar Y la verdad que está increíble Está increíble Porque no le falta detalle Le damos la vuelta Y aquí la pueden ver Por la otra parte Está súper guapa Te lo juro Me encanta Me encanta Chicos Ya saben lo que pasa Si todos los que están viendo este vídeo No están suscritos Y no han dado like Vayan a darle ya Porque si no es así Me encargaré De ir a casa De cada uno Agarré un tirito en la cabeza Con esta Scar legendaria Así que todo el mundo Por favor Se tienen que suscribir Los nuevos Y nada Que Si se suscriben Un like Igual Sorteamos una Scar ¿Te imaginas? En la Scar Ojalá No pero Molaría que la gente Pusiera en los comentarios El arma que Molaría Que me dejasen En los comentarios Chicos Como acaba de decir este hombre Que me dejasen En los comentarios Que arma O que objeto De Fortnite Quieren que traiga La próxima Vale Esto ha tardado muchísimo Ya digo Esto ha tardado Más de un mes En hacerse O sea que si por ejemplo Me piden un RPG Que me encantaría Pues a lo mejor Va a tardar muchísimo En hacerse Pero bueno Que lo tendrán en el canal Quiero que me ponga Abajo en los comentarios Todos aquellos objetos Que les gustaría ver En este canal En un futuro En un futuro Pues que yo lo traiga Yo por la máquina 3D Yo por la misma empresa Así que me encantaría Que lo dejaste Mira que me acaba de llevar Un paquete ¿Ven? ¿Sube? ¿Es para mí? No, mira Mira ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es de Ola ¿Y te dispara o te va a ti? ¿Qué te parece? ¿Para quién es? Más grande que tú ¿Pero pa' qué es? Es de Fortnite ¿Y esta arma de Fortnite? ¿Y pa' qué es? ¿Cómo que pa' qué es? ¿Para mí? Estás esperando que le digas ¿Qué pa' qué? Sí Es un arma de Fortnite ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Para matarte? ¿Te gusta? Pero es de mentira, ¿no? Claro ¿Te gusta? A ver, dispara Que no se puede disparar ¿Te gusta? Sí Está guapa, ¿verdad? Mira lo que me ha acabado de ir ¿Qué te parece? Guapa, Diego ¿Pero es de juguete? Sí No, de juguete Ya con la máquina de 3D Cuidado que esto está con velcro Eso está con velcro ¿Qué? Es ya con la máquina de 3D ¿Qué te parece? A ver, a ver, a ver, a ver Tarde un mes en hacerse Dios Es el arma de Fortnite Es la mejor arma del juego Que hay Cuidado Cuidado con la parte esta de atrás Cuidado Que tiene velcro No, está guapa Ah, que parece de ISO ¿O no? ¿Parece de verdad o no? Está guapísima Y es grande Y no pesa nada ¿O no? No pesa nada Está guapísima Y tiene todos los detalles No le falta nada Dame Dame Está guapísima o no No le falta nada Me viene Me vino de Grecia Me vino de Grecia De Grecia Sí Imagínate No, no Que tú la rompes Cuidado Ahí mata conejo Trae Esta la rompe Pero mírala Mira y todo Esta es el arma que está en el juego La mejor del juego Y se la puede quitar la parte esta De atrás y de adelante Ahora les voy a hablar un poquito De la empresa Que me ha enviado esto Que ya dije que es una empresa Inglesa, ¿vale? Que se dedica a hacer muchísimas figuras Objetos de cualquier juego De cualquier cosa Con la máquina 3D ¿Vale? Tiene muchísimas cosas Les dejaré la web Abajo en la descripción Y les dejaré también su Instagram ¿Vale? En el que verán Armas de Fortnite En el que verán objetos De muchos juegos Y pásense por su web Porque verán muchísimos objetos De Fortnite que tienen Tienen cofres y de todo Estas cards En esta web Estas cards En esta página Está súper barata Estas cards Las dieron creo que por 100 dólares O sea Está súper barata Porque yo me he estado pasando Por otras empresas Y la tenían a 500 euros La tenían a 300 dólares 500, 400 Muy cara Y estas solamente La tienen por 100 ¿Vale? Ahora mismo haré yo Estas cards Para mí ya haré yo otra Esto quiere decir Que si alguien se pasa por El enlace de su página Que tiene en la descripción Y le piden una card Pues directamente No va a tardar nada En enviársela Ya que la card ya está ella Tarda un mes En hacerla Ya que piensa por piensa Tienen que pintar la mano Tienen que pegarla Y mucho rollo Miren lo grande que es O sea Es súper grande Es tamaño real No se piensen Ustedes Que es pequeña Mira que grande es Por favor O sea Está súper súper guapa Realmente me encanta Porque no le falta detalle Está súper guapa Sobre todo Se nota que tiene un curlazo brutal Porque está pintada a mano Y me gusta muchísimo Y me gusta muchísimo Así que nada chicos Quiero que apoyen de verdad Este vídeo a muerte Más que nunca Si quieren que ponganme ideas Abajo en los comentarios Que si quieren que grabe Un Fortnite de la vida real Por ejemplo Si quieren ver más vídeos Si quieren ver más armas De Fortnite de la vida real Más objetos Así que nada chicos Quiero que me dejen abajo Como digo en los comentarios Todas las ideas que se les ocurra De que puedo traer al canal Con esta empresa Les recuerdo que les dejo su Instagram Abajo en la descripción Aparte del mío Que me tenéis que seguir ya Porque si no Voy a la casa de todo el mundo Y les reviento la cabeza Les recuerdo que he subido Nuevas fotos de Instagram Les recuerdo que tienen Mi canal secundario Abajo en la descripción En el que he subido Hace una semana Nuevo vídeo de sitios abandonados Y les recuerdo Que tienen la página De la empresa Que me ha enviado esto Abajo en la descripción Con muchísimos objetos Muchísimas cosas Y nada chicos Muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos Nos vemos en tu casa Si no le das like Al vídeo Nos vemos en tu casa ¿No? A ver Dios la real Mira esto Para miniatura Doy miedo y todo Momento miniatura ¿Para miniatura o qué? Mira esto Esto es real Lo que parece de Aison ¿No? Si, si, si Es que la risa Es que parece de Aison No, no, no Aquí tienen otro plano Diferente de las car La verdad que está Increíble Aquí con el formato de fondo Este es el Instagram De la empresa Que me ha enviado Esta escala Tienen objetos Súper guapos Ejemplares Como están viendo aquí Estas escala Tienen solamente por 100 euros O sea que la pueden conseguir Por 100 euros Ejemplar Igualita que esta Además Aparte de hacer esta Ya dije antes Que habían hecho otra O sea que si alguien Ahora mismo compra esa car Le va a llegar inmediatamente No va a tener que esperar un mes Como tuve que esperar yo Para que me la hicieran De hecho Han hecho máquinas De estas de arcade Súper guapas Figuritas Hay de Spiderman Ahí Súper guapo Aquí tenemos el El guantelete de Thanos O sea Súper guay La verdad que tienen un montón de cosas Tienen un montón de cosas Así que yo recomiendo la página 100% chicos Voy a dejar el video de aquí ya chicos Si no le das like Acuérdate que voy a ir a tu casa A pegarte un tiro en la cabeza ¿Vale? Así que nada Muchas gracias por ver el video Muchísimas gracias Y voy a decir directo En ver este video Muchísimas gracias Esta es cara La colgaré en algún sitio De la habitación Supongo No sé La pondré a disposición ¡Suscríbete al canal!